¿Dónde vas Isabela? Estoy hablando ¿Crees que tú eres el que mandas? Pues yo también voy a ayudar ¿No te parece que estaría muy mejor en otro lugar? Sí, ella lo venía a salir Hasta el fin del borde Te amaré Tengo unos ojos que me miran con amor y con tenura En esos ojos que yo veo tan primorosos me deslumuran Adiós bendito, yo tengo que irme a ti Para tu corazón